hola hola bienvenidos a mi canal nuevamente mi nombre es jessica para las que no me conocen en el vídeo de hoy les voy a mostrar un libro de stickers que ordené en la página de happy planet que de hecho me llegó súper rápido solamente tres días han pasado creo que exageraron un poquito en el paquete está demasiado grande pero bueno déjenme déjenme lo saco y aquí está miren qué bonito está a mí me encantan los libros de stickers de flores aquí está la cantidad de stickers que vienen miren muchísimas yo ya tengo varios de estos libros a ver los voy a enseñar tengo dos cuando miré este libro yo pensé que era uno que ya habían sacado lo confundí con este hasta que leí el nombre y me metí a ver las hojitas por dentro en la página y me di cuenta que era diferente decidí comprarlo porque estaba muy buen precio lo tenían a 25 dólares y normalmente los venden a 50 lo mismo pasó con este cuando lo sacaron estaba 25 y luego ya subió a 50 dólares pero igual es de flores de hecho les grabé un vídeo de este se lo voy a poner en la cajita de abajo por si les gustaría mirarlo el siguiente libro que tengo como esos que es gordito es este de aquí de hecho tengo otro más pero el otro sí lo lo saqué lo saqué del libro porque las hojas empezaron a caer mucho y aquí está para que se den una idea más o menos pero bueno voy a empezar a mostrarles el libro dice que vienen 100 hojas de stickers y bueno voy a empezar de este lado y normalmente vienen dos hojas por cada diseño y ya se está metiendo el sol así que no tengo mucha luz pero ya quería abrir este este paquete cuando me llegó lo tengo toda la mañana ahí y no había tenido tiempo hasta ahorita esto está muy bonita y me gusta mucho que vengan dos dos hojas aquí están tiritas hermosas flores aquí están más grandes igual dos hojas esta de aquí se parece como a la primera vez voy a chequear es muy parecida pero diferente color aquí hay tonos como melón, rosado azules hermosos estas cajitas más gorditas me encantan también me encantan estos tonos de color en la siguiente vienen igual pero en color dorado aquí tenemos dos hojas de banderitas con frases ok aquí ya vamos entrando a otro estilo diferente igual dos estas son otro tipo de flores ok en la segunda página viene con un toque de dorado miren en estos cuadritos en la segunda página vienen pero con un toque dorado en la primera no en la segunda sí este libro es un poco diferente comparado al primero que les mostré de flores comparado a este porque este de aquí si son puras flores bueno este libro viene acompañado con palabras y más este pero este libro viene acompañado con palabras aquí tenemos unas flores la primera hoja es más simple y la segunda viene con un toque de dorado qué bonitos flores por poco no lo compraba porque dije ya tengo muchos libros pero luego dije híjole pero pero luego este dije pero es que son flores y este termina comprándomelo en esta a ver pensé que pensé que la segunda hoja tendría un toque de dorado pero no y como verán vienen muchas hojas aquí igual hay dos qué bonita me gusta mucho que vengan estos cuadritos se me hacen muy funcionales en la agenda cómo me gustaría que Happy Planner sacara un libro de estos gorditos pero de puros cuadros ya lo han sacado creo que sí pero creo que eran colores que no me gustaron ah no sé ya no me acuerdo porque ya tiene mucho tiempo igual dos hojas y aquí ya llegamos a las palabras que dice recordar importante cancelar y cita en color negro lo que me gustó mucho es que el papel es transparente no es en blanco me gusta más cuando son las palabras en papel transparente la siguiente viene en las mismas palabras pero en color dorado ahora les voy a mostrar de este lado igual tenemos palabras todas en papel transparente de hecho las dos hojas son en color negro pensé que vendría en dorado también pero prefiero en color negro la verdad esta es la siguiente igual son dos hojas y vienen muy buenas palabras me gusta y apenas hice un libro que les grabé junté todas mis mis este palabras miren y ahora ya me llegaron más bueno para esta hojita si vino en dorado no sé si si hay un error o así sea pero me llama la atención que en unas vengan nada más en negro pero yo prefiero negro en la siguiente hojita viene para los días de aniversario bodas cumpleaños o fiestas y en esta también vino en dorado en la siguiente viene para hacer reservaciones escuela conferencias trabajo la siguiente es para hacer pagos para esta si vino en dorado la siguiente es para llamar pagar comprar ordenar y también viene en dorado aquí vienen palabras para cuando hay que ir por el mandado shopping y para crear una lista vienen muy buenas palabras y para esta si vino en dorado también en la siguiente es para desayuno lunch y en esta vinieron en negro la siguiente viene con los días de la semana en la siguiente vienen los meses del año ambas hojitas en negro en la siguiente una negra y una en color dorado en esta siguiente hojita es de familia tiempo y party viene una en negro y otra en dorado voy a ver videos de youtube a ver si otra persona ya ha subido este video para ver si es igual o nada más el mío viene que unas que sí y unas que no aunque para mí me conviene negro me gusta más el color negro y aquí hay unas hermosas tiritos de flores en hojas transparentes aquí hay flores negro en hoja transparente muy muy hermosas en la siguiente vienen también pero en color dorado miren más flores en color negro pero más grandes tan hermosas y la siguiente hoja igual pero en dorado y bueno aquí ya entramos a las cajitas esas cajitas son de colores y ya vienen con palabras por ejemplo hay una donde dice cita reservaciones importante fiesta y si en caso no te gustan las palabras yo normalmente las tapo con estos washi tapes bien delgaditos normalmente yo las tapo con estos washi tapes porque son muy delgaditos en la siguiente vienen pero en color plateado vienen en distintos colores estos colores están muy bonitos aquí están igual pero en dorado aquí hay cajitas pero más pequeñas dicen desayuno lonche están bonitas aquí las tenemos igualmente pero en plateado estos colores me encantan me imagino que las siguientes son doradas aquí en estas cajitas dicen fiestas tiempo de familia universario y vienen dos de los mismos colores aquí tenemos las mismas palabras pero en otros colores diferentes vienen dos ojitos igual estos casi no los uso empezaré a usarlos más porque si varios de los libros de happy planners vienen con esas hojitas y aquí seguimos con más cajitas de distintos tamaños la siguiente es color plateado quiero terminar porque siento que el video ya se está viendo más oscuro dorado esa fue la última y bueno hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado si ustedes también ordenaron este libro escriban en los comentarios que tal les gustó a mi me encantó este libro les doy un 100 me gustó muchísimo y estoy contenta que si lo terminé comprando porque la verdad que a 50 dólares nunca lo compraría pero 24 si pero bueno si les gustó no olviden de darle un like y nos miramos hasta la próxima bye